Atención a esta noticia que dice que Vox se quería contra Sánchez por la amnistía y pedirá al Supremo que suspenda la investidura. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. Exigimos que el Partido Popular utilice su mayoría en el Senado directamente para no tramitar esa ley de amnistía, por ser inconstitucional. Es decir, el Senado no debe ni votar a favor, ni vetar, ni tramitar esa ley, sino que directamente no debe tramitarla. Esa ley no debe ser aprobada. Existe una clara mayoría en el Senado del Partido Popular que se puede utilizar para paralizar la tramitación de la ley de amnistía. Mientras tanto, yo puedo informarles, supongo que no es ninguna sorpresa para ustedes, que Vox no se va a detener, que Vox no va a parar, que Vox va a seguir alentando las movilizaciones, que Vox va a seguir apoyando las manifestaciones frente a las sedes del partido golpista y también puedo decirles que mañana, a las 11 de la mañana, acudiremos al Tribunal Supremo para interponer una querella por la comisión de tres delitos, de los que mañana les informaremos, contra el presidente en funciones, Pedro Sánchez. Lo que sí les puedo adelantar es que solicitaremos la medida cautelar de la suspensión de la ley. Pues ahí tenemos otra medida más, lo ha dicho el señor Abascal. Primero, cuando llega al Senado, que no se tramite, eso sería otra medida. Y, lógicamente, lo que ha hecho también Vox en este caso, que es denunciar ante el Tribunal Supremo a Pedro Sánchez para que se pare la investidura. La primera, yo creo que es factible, porque, claro, es que esto tiene que ser una rebelión donde tenemos que estar todos. Y tiene que ser pasiva, activa y, de todos modos, siempre dentro de los marcos de la ley y que no haya ninguna violencia. O sea, lógicamente, hasta que Sánchez nos intente meter todos a la cárcel, como ha prometido que va a hacer. Pero aquí podemos actuar en estos parámetros y en estos parámetros se podría parar el golpe de Estado. Porque si no jugamos las cartas, al final, si vamos dejando esta carta, no, esta no, esta no vale porque no me gusta. Al final nos quedamos sin cartas y Pedro Sánchez va a hacer una entrada triunfal, sin que haya ninguna lucha. Las cartas que tenemos, los que nos oponemos a esta investidura y a este aquelarre de amnistía, son unas cartas flojillas dentro de la mano. Pero, si se juegan bien, pueden dar muy buen resultado. Muchas veces se ganan las manos con cartas muy malas. Pero, claro, es que la carta del Senado la tiene el Partido Popular. La tiene un jugador que es como si la estuviera un mandril. Entonces, esa confianza que pudiéramos tener en que ese mandril juegue esa carta, se nos cae la jugada. Por otra parte, la denuncia de la que hablaba Santiago Abascal ante el Tribunal Supremo me parece muy interesante. Ahora, ¿lograría parar que se llevase a efecto esta ley? Yo creo que con esa denuncia no es suficiente como para pararlo. La cuestión del Senado sí es muy interesante, pero remarco que esto está en manos del Partido Popular, que no tengo ninguna confianza en que tuviera el valor de hacer eso. Yo creo que el Partido Popular, de facto, lo que está haciendo una vez más, que no es nada nuevo, como no hay nada nuevo bajo el sol, pues el Partido Popular no se tiene acostumbrado a hacer seguidismo, de facto, de lo que hace el Partido Socialista históricamente y en concreto Sánchez. Así que esta cuestión del Senado ya veremos. Pero cuando decimos que hay que hacer todo lo posible, que esto es lo que le tiene que quedar muy claro a nuestra audiencia, que hay que hacer todo lo posible, es todo lo posible nosotros como ciudadanos, los partidos políticos como políticos, y toda esa oposición que se dejasen de diferencias porque se está remarcando. Fíjate todo lo que está sucediendo en Ferraz, que creo que es una cuestión popular, aunque haya sido animado por un sindicato vinculado a un partido, no está siendo pastoreado por ningún partido político, está siendo una cosa enteramente popular y hay una parte de la derecha, la gran parte que representa al Partido Popular, que está denigrando a esos españoles que se manifiestan en Ferraz.